Tengo este trozo de madera que está cortado de forma irregular, pero eso no importa. Vamos a reciclarla. La vamos a convertir en un precioso cuadro. Aquí he hecho dos agujeritos, como podéis ver, para poder colgar. Para este trabajo vamos a utilizar porcelana fría. Porcelana fría puedes utilizar casera o comercial, la que más te guste. También voy a utilizar este molde que tiene diferentes tipos de rosas. Voy a empezar a crear rosas de diferentes tamaños y las voy a ir después combinando para hacer el trabajo. Ya sabéis que para que la porcelana no se os pegue en el molde, tenemos que poner un poquito de harina de arroz o polvo de talco. Vamos a marcar bien la flor y la vamos a ir sacando. Vamos a hacer muchas flores. Este molde también tiene hojitas, así que vamos a necesitar hojas. También vamos a hacer un buen puñado de hojas. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo, incluido el molde, en la cajita de información del vídeo. Pero no es obligatorio utilizar el mismo molde que yo utilizo. Puedes utilizar el molde que tengas por casa. Vamos a ir pegando flores y hojitas a toda la parte de arriba de la madera. Los dos agujeritos que hice al principio son para no poner porcelana fría encima, porque esos dos agujeritos me van a servir como colgadores. Y ahora voy a ir decorando toda la zona de arriba con la porcelana fría. Vamos a cubrir con flores la parte de arriba y los dos laterales. Vamos a hacer como una especie de marco. Ya sabes, tienes que hacer una composición bonita con flores y hojas. Si sabes hacer las flores modelándolas tú misma, perfecto, no necesitas ningún molde. Ahora ya tenemos todas las flores pegadas y vamos a pintarlas con pintura a la tiza de color negro. Vamos a ver que estén todos los rincones de la flor por debajo, incluido, de color negro. El centro de la madera lo dejamos con su color tal cual. Como me he pasado un poquito con el negro, ahora voy a ir pintando de blanco y repasando las zonas donde me he pasado con el negro. Si es necesario, aplicaré dos capas de pintura. El hecho de pasarme con el negro no quiere decir que yo tenga Parkinson ni nada por el estilo. Es simplemente porque he querido meter el pincel por debajo de la porcelana para que quede todo oscuro. También vamos a ir haciendo la técnica del pincel seco sobre las rosas para darle un poquito de luz. Con el mismo pincel que estoy repasando la zona de abajo, cuando tenga poquita pintura, voy a ir repasando y dándole luz a las rosas. Os debe ir quedando algo así, bien repasado lo que es el fondo, lo que está ahora en color madera y las flores con un toque de luz con la técnica del pincel seco. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. Se corta muy fácilmente, como si cortáramos una servilleta. Vamos humedeciendo el contorno con un pincel con depósito de agua y rompiendo por la zona que queremos recortar. De esta forma vamos a separar cada uno de los elementos que necesitamos. Vamos a colocar el papel soft en su sitio, en lo que es nuestro trabajo. Vamos a ver que quede perfecto y la forma que tenemos de combinar para que todo cuadre. Aplicamos el pegamento. Este papel es muy fácil de poner ya que no se arruga y lo podemos reposicionar. Aplicamos el pegamento, como os decía, desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas largas y siempre cargadas de pegamento. No paséis el pincel seco que podéis romper la lámina. Pincel ancho y plano. En este caso he cogido uno que no es muy ancho, pero sí que es plano, tipo lengua de gato. Por si en algún momento me tenía que meter en la zona que está pegada a las rosas y dejar el papel ahí, digamos, subido un poquito en la superficie de la rosa. Por eso he elegido este pincel, para tener más precisión. Voy decorando con las pequeñas flores los huecos que me quedan. En la parte de abajo, que me quedaba un huequecito, voy a poner tres flores, tres rosas pequeñitas. Ya se ha secado el decoupage y ahora voy a hacer la técnica del pincel seco con pintura rosa antigua. Ya sabéis, mojamos un pincel en la pintura, descargamos lo máximo posible sobre un papel o sobre un cartón y aplicamos pequeñas pinceladas de pintura, solamente un pequeño rastro de pintura. En este caso es el color rosa antiguo. Y como veis, tengo un pincel de estarcir, que es un pincel con las cerdas muy duras. Hago esto en todas y cada una de las flores y las hojitas. Yo creo que en cada vídeo, aunque no lo haga, os lo explico. Esta técnica del pincel seco es muy socorrida. Veis, muy poquita pintura, solo un pequeño rastro para dar una nota de color. Con el mismo pincel de estarcir y una tinta en color sepia, que también esta tinta es la que siempre uso, que es una tinta que no reacciona al agua, no es una tinta de estrés, vamos a envejecer un poquito el cuadro. Voy a aplicar una pequeña sombra de tinta marrón sobre todo el contorno T en la composición de flores. Para esto también podéis utilizar pintura acrílica color marrón, pero el resultado sería mucho más escandaloso. No es tan suave como si lo hacemos con tinta. Os debe ir quedando algo así, algo parecido a lo que veis en la imagen. Con pintura acrílica muy, muy aguada, voy a hacer unas pequeñas gotitas, unos salpicones muy pequeños, también en la zona del centro. Para el siguiente paso voy a aplicar una cera de color cobre de este tipo de pátinas o ceras que se aplica con el dedo, ceras fingers, y le voy a dar sobre la superficie de las flores para darle un brillo metálico. Y volvemos a lo mismo, si no tenéis este producto podéis hacer el mismo efecto con el pincel seco y pintura acrílica metalizada del color que más te guste. Yo he utilizado el cobre, pero bueno, el dorado creo que también le iría muy bien. De hecho, le voy a dar unos toques también de oro viejo. Es el mismo tipo de producto, una pátina finger o pátina de las que se aplican con el dedo, en color oro viejo. Como toque final voy a poner una cuerdecita sobre los dos agujeritos que dejamos al principio. Esos no los he tapado con flores, así que tiene que entrar perfectamente. Metemos la cuerdecita por el agujero y hacemos un nudo. Voy a girar la cuerda por detrás para esconder el nudo. ¿Veis? De esta forma, hacemos un colgador y ahora el nudo lo voy a pegar aquí abajo con silicona caliente, para que no se mueva. Y aquí tenemos nuestro colgador listo. ¡Ay! Que me olvidaba lo más importante, una buena capa de barniz para proteger todo el trabajo. Es muy importante. Y ahora sí, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, que me encanta leerlos. Dale al like, dedito para arriba y compártelo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la información y los productos que utilizo debajo, donde pone mostrar más. Y además, un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas, que está la cosa muy mala. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!